Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. Y ya tengan todos ustedes con un gran saludo, un cariñoso saludo desde los estudios de Radio Natividad. Conversando con el Obispo. Ustedes pueden perfectamente comunicarse con nosotros para luego poder conversar también. Un saludo cariñoso a todos los que trabajan aquí en Radio Natividad, al Padre Pacheco, al Padre Yepes también en la oficina de prensa. Un saludo también fraterno a todos los que participan con nosotros en esta jornada. Hoy es 23 de octubre. Estamos ya casi terminando este mes. Se nos va rápido el tiempo en el que hemos iniciado nuestro camino hacia los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Ayer fue el día de San Juan Pablo II y quiero saludar a la Casa de Formación del Propedéutico que lleva el nombre de San Juan Pablo II. También a la comunidad de La Laja que visitaremos dentro de un momento. Al terminar el programa salimos para allá con el Padre Rafael Arcila, párroco de San Isidro de Sorca, en la Parroquia Inmaculada Concepción. Allí vamos a tener la Eucaristía y es una comunidad bastante grande, bastante bonita. También ya comentaremos algo. Estamos con la peregrinación de la reliquia del Beato José Gregorio Hernández por los principales centros de salud de la zona metropolitana. El próximo martes, Dios mediante, celebraremos 154 años del nacimiento del Beato José Gregorio Hernández y es la fiesta litúrgica del nuevo Beato. Y el 28 de octubre, Dios mediante, la próxima semana, tendremos fiesta patronal en Humuquena y en San Juan, San Judas Tadeo, aquí en la avenida Carabobo. Ayer tuvimos también confirmaciones allí. Un saludo cariñoso a todos y cada uno de los que forman parte de estas comunidades parroquiales. Por aquellas personas que desean comunicarse con nosotros vía mensajería de texto o por una nota de voz pueden dirigirse a los siguientes números. 0-414-700-1533 Repito, 0-414-700-1533 para aquellos que quieran enviarnos una nota de voz, un mensaje de texto para aquellos que se comunican con nosotros desde el extranjero más 58-414-700-1533 y para llamadas en vivo, la semana pasada tuvimos varias llamadas en vivo por el 0-2-7-6-3-4-3-16-6-2 para aquellos que llaman desde fuera de Venezuela más 58-276-3-4-3-16-6-2 Nosotros transmitimos este programa por el canal YouTube de la diócesis de San Cristóbal por Radio Natividad en sus dos frecuencias hacia 101.7 aquí en la zona metropolitana y zona sur del estado, Táchira y en 95.7 para toda la zona de frontera, la zona norte, la zona montañosa y llega casi hasta Machiques y casi en la parte de Colombia hacia Ocaña por toda esta zona de El Zulia, toda esta zona de Gramalote, etc. Pueden escuchar perfectamente por Radio Natividad También transmitimos por Radio Fe y Alegría 95.7 Este mes de octubre lo estamos dedicando a recordar que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído y por eso sería interesante si alguno de ustedes nos manda algún mensaje, algún texto, algún audio sobre algún hecho importantísimo de estos 100 años de la diócesis que no debemos dejar de mencionar como un evento importante Hemos hablado la semana pasada de algunos de ellos la fundación del Diario Católico la creación del seminario la traída de la Universidad Católica Andrés Bello en su extensión Táchira pero que después de vino en lo que actualmente es la Universidad Católica del Táchira las peregrinaciones que vamos organizando y fortaleciendo en torno a los dos grandes íconos religiosos y evangelizadores del Táchira Nuestra Señora de la Consolación y también el Santo Cristo de la Grita que es el Cristo del Rostro Sereno no podemos dejar de hablar pues de lo que hemos visto y oído y particularmente quisiera reafirmar que hay tres grandes logros a lo largo no solamente de estos 100 años sino de toda la historia y la prehistoria de esta diócesis de San Cristóbal la fe, la fe de la gente la cultura vocacional que nos produce muchas vocaciones sacerdotales el presbiterio y sobre todo en los últimos tiempos algo que va muy unido tanto al celo apostólico de los sacerdotes como a la fe de nuestra gente el entusiasmo, el dinamismo de tantos laicos que en sus diversas comunidades las comunidades eclesiales de base en las parroquias también en los diversos grupos de apostolado pues hacen realidad la misión de la iglesia en el Táchira y desde el Táchira para Venezuela buen día pues para todos ustedes estamos conversando con el obispo a través de Radio Natividad 101.7 aquí en la zona metropolitana 95.7 para la zona norte y también parte de Colombia parte de la diócesis de Machiques también por el canal YouTube de la diócesis de San Cristóbal incluso este programa lo pueden ver en diferido aquellas personas que lo deseen o incluso compartir en sus listas de difusión para que otros puedan participar también de las enseñanzas, de las noticias, de las informaciones que todos tenemos y también se transmite por DC.radio a través de la triple W diario católico.press triple W diócesis de San Cristóbal.online y Radio Fe y Alegría que nos acompaña en esta misión evangelizadora no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído y una de las cosas importantes que tenemos que insistir sobre todo como una característica particular de nuestra diócesis de San Cristóbal es esa característica de ser amantes de la peregrinación no solamente en el caso del Santo Cristo o de la Virgen de la Consolación sino también en nuestras parroquias la peregrinación de los santos la peregrinación del Santísimo Sacramento en diversas expresiones sean las 40 horas como también en las procesiones que se llevan pues para rendir homenaje y gloria a la Divina Majestad del Santísimo Sacramento y últimamente por iniciativa de la Iglesia en Venezuela en cada diócesis se está teniendo la peregrinación de la reliquia del doctor José Gregorio Hernández beato de la Iglesia me decía el arzobispo de Maracaibo que ha comenzado la peregrinación por la zona de la Guajira que es muy extensa con distancias un poco mayores de las que existen en el resto de la arquidiócesis y que la acogida ha sido enormemente positiva también nosotros tuvimos que parar un poco la peregrinación en las diversas comunidades parroquiales debido pues a la emergencia creada por la pandemia del COVID pero desde hace ya casi 15 días estamos desde el pasado 13 de octubre estamos peregrinando con la imagen o la reliquia del beato José Gregorio Hernández por los principales centros de salud de la región capital es decir de la zona metropolitana de San Cristóbal ya visitó la corporación de salud ahí el 13 de octubre tuvimos también la visita luego a la clínica Plata luego a otras clínicas y otros hospitales entre ellos estaba el hospital oncológico la clínica materno infantil la clínica del urológico 2000 y el próximo lunes y martes que vamos a celebrar la fiesta litúrgica del beato José Gregorio Hernández tendremos la peregrinación el lunes en la mañana en el hospital central de San Cristóbal allí estará la reliquia para bendecir fortalecer con su intercesión José Gregorio Hernández a todos los médicos y a todos los que allí trabajan en la tarde sobre las 4 de la tarde me han informado que tienen la eucaristía en el hospital del seguro en la capilla San Lucas que ha sido decretada también Santuario Diosesano de José Gregorio Hernández y en la tarde al terminarse sobre las 6 de la tarde una serenata en honor pues al beato José Gregorio Hernández ahora entrada libre pero con las medidas de seguridad y con el aforo permitido del 30% de personas en el sitio el martes a primera hora de la mañana será llevada a la policlínica Táchira y allí a las 10 de la mañana tendremos la eucaristía y después del mediodía regresará a su santuario donde va a haber una eucaristía a las 5 de la tarde presidida por mi persona con el obispo auxiliar y otros sacerdotes y allí reposará hasta el día siguiente habrá misa a las 7 de la mañana y luego de esa misa será llevada la reliquia al hospital militar manera que estamos llegando llevando la reliquia en peregrinación para que aquellas personas que deseen puedan venerar la reliquia nosotros quiero dejar bien claro esto lo sabemos muy bien todos ustedes lo saben pero lo repetimos y hay que repetirlo hasta la saciedad frente a aquellos que a lo mejor no entienden o que atacan a la iglesia por esta línea nosotros no adoramos ni imágenes ni reliquias pero la reliquia tiene un especial significado porque es una parte del cuerpo o alguno de los vestidos de un santo o un beato que significa que quien lo tuvo quien lo llevó o quien de quien se sacó esa reliquia fue cuerpo glorificado en el sentido de que se convirtió por el bautismo en templo vivo de la santísima trinidad del espíritu santo y por eso nosotros al hacer esta veneración no solamente recordamos que fue templo del espíritu santo sino que nos recordamos mutuamente que todos nosotros estamos llamados a ser a vivir esa realidad de ser templos del espíritu santo buen y bendecido día monseñor mario de parte de marle guerrero de marle guerrero de canelles en el municipio guásimos un gran saludo para para usted marle y sobre todo para todos sus familiares vecinos en esa comunidad bonita de canelles que forma parte de la parroquia de san agatón buen día monseñor mario feliz bendecido día saludo de parte del profesor alejandro arellano colmenares profesor un gran saludo que dios le bendiga le fortalezca y le ayude a a vivir enormemente la 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 gracia de dios filomena larcón desde allá desde borotá buen día por casualidad tiene la fecha de las confirmaciones de la parroquia santa rosalía de palermo no la tengo en este momento aquí porque no traje la agenda pero ya está determinada y ya se le pasó al padre al padre rodrigo en todo caso decirle al padre que se comunique con nosotros porque estamos haciendo una combinación de manera de que podamos ir tanto monseñor ayala como mi persona a toda esa vicaría de la natividad del señor y sé que en este momento perdone no traje la agenda pero si ya está marcada que será a mediados de noviembre dios mediante saludo filomena y muchas gracias por su preocupación por la catequesis de confirmación de los muchachos no solamente de borotá sino de las aldeas que componen esta parroquia de santa rosalía de palermo una parroquia muy bonita una parroquia que tiene muchas aldeas y que en esas aldeas pues se vive y se construye el reino de dios para aquellos que deseen comunicarse con nosotros vía mensaje vía nota de voz 0414 700 15 33 si llaman desde fuera más 58 414 700 15 33 y también pueden darnos alguna llamada en vivo 0276 343 16 62 o si llaman desde fuera más 58 276 343 16 62 tenemos otro mensaje de parte de Nancy Guillén teníamos tiempo que no nos comunicábamos yo sé que escucha todos nuestros programas pero extrañábamos su mensaje Nancy buenos días bendecido sábado monseñor y a todo su equipo que el espíritu santo siga iluminando su vida sacerdotal muchas gracias a usted a todos por su oración y sobre todo por su compromiso ese compromiso de ser evangelizadores no olvidemos que esta es por vocación bautismal nuestra tarea fundamental y en este sentido todos los santos pero de manera especial recordamos a José Gregorio Hernández han sido ejemplos evangelizar no significa solo dar catecismo eso es importante es una tarea necesaria e irrenunciable dentro de la iglesia evangelizar tampoco significa solo no se reduce solo a predicar o a a transmitir algunas enseñanzas sino ante todo dar testimonio de vida cristiana es decir hablar con la propia vida y también enseñar en la familia a los hijos a los miembros de la familia a conocer y poner en práctica los valores del evangelio los maestros que tienen una gran tarea de educar a los ciudadanos futuros ciudadanos también si son católicos deben anunciar la verdad a través de los valores pero no valores que se sepan de memoria sino que se vayan poniendo en práctica yo creo que es importante que todos nosotros entendamos que edificar el reino de Dios y anunciar el evangelio como lo hizo muy bien José Gregorio se hace tanto en la enseñanza en la catequesis en la predicación como con las obras de promoción humana de atención a la gente porque en la medida en que vamos atendiendo a la gente vamos actuando en el nombre de Cristo que es la palabra hecha carne Javier Uzcategui buenos días me alegra escucharlo nuevamente Monseñor cuando habrá cursos me gustaría participar sobre el sentido de la navidad muchas gracias este es un curso que podríamos organizar el padre Yepes está tomando nota de ello y tenemos lo que ha habido es problemas ya ni siquiera técnicos sino de búsqueda de fechas para comenzar el que vamos a tener sobre el evangelio las cartas y el apocalipsis de San Juan pero muchas gracias Javier por su preocupación muy buen día bendecido día señor obispo como está me gustaría saber si en la ciudad hay algún centro misionero o comunidad carismática lamentablemente no nos ponen el nombre porque los aceptamos pero que bonito sería que cada uno se identificara para bueno darle un saludo de parte primero que nada en la ciudad de San Cristóbal existen más de 20 parroquias que son los centros natos de evangelización centros natos de vida misionera centros natos de encuentros no solamente para la oración sino para la transmisión de la palabra de Dios la vida de caridad a través de las caritas entonces en cada parroquia pues hay grupos de oración hay centros misioneros que se llaman comunidades eclesiales de base y por supuesto toda parroquia es comunidad carismática yo creo que aquí hay que aclarar bien esto es verdad que existe el movimiento de la renovación carismática católica también existe en el campo de los protestantes pentecostales pero la palabra carismática no es exclusiva de un grupo sino que es propia de toda la iglesia por eso toda parroquia tiene sus carismas como la diócesis tiene sus carismas como cada uno de nosotros además de la fe la esperanza la caridad y los siete dones del Espíritu Santo puede recibir una serie de carismas los sacerdotes tenemos algunos carismas para el ejercicio de nuestro ministerio las personas que están casadas tienen el carisma de la unidad de la indisolubilidad de la fidelidad que no es una carga sino que es un don de Dios para ponerlo en práctica y por eso cuidemos un poco también esta terminología por eso cada parroquia es un centro misionero de difusión de la palabra de Dios y es una comunidad donde se reúnen todos los que tienen el carisma del amor de la gracia de Dios no olvidemos que la palabra carisma viene de haris haris significa gracia de Dios Wilson José Valero Ramírez buenos días monseñor un fraternal saludo desde Playa del Carmen Cancún México que Dios nos siga bendiciendo en vida y salud para seguir dando gracias por su infinita misericordia muchas gracias Wilson desde la Playa del Carmen Cancún esperamos que algún día podamos visitarte por allá porque es una zona muy bonita es una zona de mucha no solamente hay que pensarlo desde el punto de vista del turismo sino incluso desde el punto de vista de la historia porque esa zona de Yucatán fue donde se desarrolló junto con el sur de México y el norte de Guatemala la gran civilización maya que lamentablemente pues desapareció por muchos motivos que no vienen al caso ahorita a mencionarlo pero que fue una una civilización muy avanzada ellos inventaron el cero antes que nosotros aquí en el occidente muchas gracias pues Wilson un gran saludo también saludamos ahora al padre Johnny Zambrano que nos habla nos escribe desde Roma ya muy pronto tengo entendido que los primeros días de noviembre viene ya con su doctorado en doctrina social de la iglesia se incorpora para trabajar en el instituto universitario santo Tomás de Aquino y en la universidad católica en los dos sitios con funciones administrativas y también desde el punto de vista de la enseñanza con sus cátedras y a la vez es el que va el responsable del congreso diosesano que vamos a tener en seis capítulos les saludo monseñor Moronta que Dios siga bendiciendo su deseo llegar a todos los fieles pronto estaré en nuestra iglesia local para unirme a esta bella experiencia de evangelizar y estoy seguro quiero agradecerle al padre Johnny porque aún en sus estudios con su dedicación nunca dejó de escribir para diario católico y esto aparece en sus diversos artículos en triple doble diario católico punto pres manera que ojalá ustedes puedan participar de sus artículos e incluso tengo que agradecerle la entrevista que me hiciera y que ya ha sido publicada a partir de la semana pasada buenos días mi apreciado monseñor en mi comunidad van a celebrar misas de aguinaldos y la iglesia es muy encerrada y casi no tiene ventilación eso no es peligroso por lo del COVID-19 pregunto mi apreciado obispo soy Gerson Díaz desde Caneyes Dios lo bendiga feliz y bendecido día miren ciertamente que hay que tomar las medidas de salud de bioprotección y una de esas medidas son no permitir más personas de las que se puedan tener pero puede haber alguna otra solución yo voy a hablar con el padre Nerio Ramírez que es el párroco donde está incluida esta comunidad para ver que solución se puede dar porque además de que puede ser la gente puede participar a través de la radio a través de los de las redes sociales no olvidemos que se pueden organizar en algún otro sitio un poco más abierto no no tengo presente en este momento si hay una cancha ustedes sugieranle al padre Nerio y yo también le voy a decir a ver que es la solución y si no pues al menos organizarse para que por pequeños grupos puedan ir cada día una representación de los diversos sectores de Canella muchas gracias Gerson por tu preocupación ya la hablaremos con el padre Nerio pero ustedes no dejen de hablar con el padre Nerio con los sacerdotes agustinos que son personas muy abiertas y muy dadas pues al servicio de la comunidad mensaje de texto 0414 700 15 33 y también para aquellos que nos quieran comunicarse con nosotros desde fuera más 58 414 700 15 33 para llamadas en vivo 0276 343 16 62 y más 58 276 343 36 62 hablábamos un poco de esa misión evangelizadora que no se limita solamente a hablar a pronunciar la palabra por supuesto que si eso es fundamental no podemos dejar de enseñar de dar catequesis de dejar de predicar pero todo esto también hay que combinarlo con dos cosas importantes y es el testimonio de vida el ejemplo de vida que por otra parte hace realidad la caridad las obras de misericordia esas son formas de evangelizar y junto a esto pues como dice el Papa con un mayor y mejor nosotros es decir con un sentido de iglesia y en este sentido en esta línea podemos citar todo ese servicio evangelizador de una persona que imitando a Jesucristo se convirtió en página viva del evangelio es el caso de José Gregorio Hernández que venimos hablando en estos días y cuya primera fiesta litúrgica con motivo de la fiesta o del día de su nacimiento vamos a celebrar el próximo martes Dios mediante en toda Venezuela y fíjense él es reconocido desde el principio por su actitud de caridad su actitud de servicio de preocupación por los más pobres porque lo hacía no porque no tuviera más nada que hacer porque tenía que dar clases también tenía que atender otras cosas en el campo de la investigación pero hacía el bien y lo hacía sin cobrar lo hacía en el nombre del Señor y eso es una manera especialísima de evangelizar y por eso lo que aprendemos en la catequesis lo tenemos que poner en práctica con lo que se llama las obras de misericordia la caridad San Cipriano que es un padre de la iglesia al referirse a la iglesia la llamaba también ágape ¿no? el ágape el ágape de San Cristóbal por decirlo así la iglesia de San Cristóbal la palabra ágape significa amor el amor que se comparte ¿no? se comparte en el testimonio se comparte en el dolor se comparte en la solidaridad en la fraternidad se comparte y qué bonito es eso porque es parte de lo que estamos diciendo la evangelización no se reduce solamente a una expresión importantísima de predicación no la podemos dejar pero la tenemos que acompañar con el ágape con el amor y el ágape que se realiza de manera individual particular también se realiza de manera comunitaria y por eso se habla del ágape eclesial y de allí la importancia que tenemos que darle también a nuestras obras de misericordia a las acciones que tienen que ver con la ayuda con la asistencia con la promoción humana que realiza cáritas de San Cristóbal y cáritas de Venezuela y las cáritas parroquiales buenos días monseñor nos alegra escucharle monseñor recibo un cordial saludo desde Sorca San Isidro uno de los logros que ha tenido obtenido nuestra diócesis de San Cristóbal en peregrinación hacia su centenario ha sido su dirección lo denomino como el pastor motivador que en cada una de sus intervenciones nos deja la alegría de seguir de la mano de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María con la anuencia de Dios Padre continúa su arda labor y de su excelente equipo Bernardo Hernández desde Sorca San Isidro muchas gracias Bernardo bueno yo lo que estoy haciendo es cumplir con mi tarea con mi vocación y estoy yo plenamente seguro pues de que Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer y que bueno es que esta vamos a llamarlo así corriente pastoral este entusiasmo pastoral que nos distingue a todos también ustedes lo compartan tú Bernardo toda la familia toda la gente buena de Sorca y de todas las parroquias de San Cristóbal del estado Táchira que van a a seguir no solamente por motivo de los 100 años sino por vocación el trabajo evangelizador bendecido día Monseñor Mario Moronta Dios y María Santísima lo bendiga y le sigan dando mucha sabiduría para seguir guiando a estas tus ovejas desde Santana a la familia Dávila Flores a la familia Dávila Flores pues nuestro cariñoso saludo y que Dios le bendiga le fortalezca salúdame al padre Domingo al padre Juan José y a todos los candidatos al diaconado a todos los ministros a todos los servidores que están allí construyendo el reino de Dios y anunciando la palabra a tiempo y a destiempo en la catequesis en la enseñanza en la adoración al santísimo sacramento allí que hay adoración perpetua pero también en las acciones de obra de caridad y de promoción humana como lo supo hacer muy bien José Gregorio buenos días monseñor Dios lo bendiga le quiero informar en Seboruco no volvió a salir al aire la emisora por favor ayúdenos Petra Aguilar bueno eso es un problema que no tiene que no es muy fácil de resolver pero vamos a hacer la situación primero que la la emisora no es de la no es de la parroquia es de una corporación una familia creo que es y bueno habrá que ver por qué no salió sé que había algunos problemas de orden administrativo alguna cosa pero ya lo resolvemos lo resolveremos Dios mediante yo estaré dentro de unos días en Seboruco pero voy a hablar con el nuevo párroco el padre Jairo Contreras para ver qué pasos se pueden dar pero quiero decir que la emisora que funcionaba allí no es de la parroquia es de una familia y creo que esto es importante que lo tengamos muy en cuenta un gran saludo para todos desde Radio Natividad desde DC.radio desde Radio Fe y Alegría y por supuesto a través del canal YouTube de la Iglesia de San Cristóbal Diosesis de San Cristóbal seguimos en nuestra propuesta de ver en el ejemplo de José Gregorio Hernández su actitud de evangelizador ya sabemos porque incluso de su vida en algún momento dedicó parte de su vida a dar o de algún momento de su vida a dar catecismo a poner en práctica la caridad de manera eclesial pero también hay una una característica que la distinguió mucho el gran papa San Pablo VI que insistía a los obispos de Venezuela a su debido momento insistan en que él es un evangelizador de la cultura porque al investigar y al buscar remedios o profundizar en la ciencia médica con un sentido cristiano sin cerrarse en el diálogo razón fe fe teología etcétera fe ciencia pues está también anunciando la fuerza viva de la palabra que transforma y vemos como él en sus cátedras en sus escritos hacia los alumnos pues insiste también en esa dimensión de la centralidad de la fuerza de un Dios creador de manera que fíjense nosotros podemos evangelizar con obras de caridad con mensajes en los diversos mensajes incluyendo mensajería de texto para anunciar diversos propuestas valores textos del evangelio de la palabra de Dios de la enseñanza de la iglesia pero también investigando y desarrollando para el bien de la humanidad bueno a partir de la verdad que viene de Dios tenemos nuevos mensajes feliz y bendecido día algunas veces hay espacios en los templos para que los feligreses asistan a las eucaristías y lo que dicen ahora yo no yo la escucho por la radio y la televisión entonces me pregunto y el alimento del pan vivo bajado del cielo no les hace falta por supuesto que sí por supuesto que sí pero tenemos que situarnos fíjense vamos a ver la misma realidad que viven algunas personas con dos circunstancias muy diversas fíjense ahorita estamos en tiempo de pandemia y hay limitaciones y lo que hace la iglesia lo hace en beneficio de todos evitando el contagio etcétera etcétera pero pensemos también en aquellas personas que por muchos motivos viven en sitios en sitios muy lejanos donde no hay ni siquiera parroquias o donde no hay siquiera la posibilidad de la presencia permanente de un sacerdote voy a mencionar uno aquí en nuestra diócesis tenemos toda esa zona del municipio Uribante donde no hay carreteras donde los sacerdotes van cada tres meses y pasan varios días allí evangelizando celebrando la eucaristía confesando visitando los enfermos y a ellos el pan vivo bajado del cielo también les hace falta pero tampoco hay que reducir ese sentido el pan vivo bajado del cielo está presente en cada una de nuestras iglesias en cada una de nuestros sagrarios es cierto pero también cuando celebramos la eucaristía la celebramos por todo el pueblo de Dios y entonces la fuerza del pan vivo bajado del cielo del pan que transmite la certeza de la presencia real de Cristo nos contagia a todos nosotros ciertamente hay dificultades a veces por esta situación de la pandemia y quiero llamarle la atención no bajemos la guardia porque diera la impresión de que que no como que que ya pasó no si no se ha vacunado busque la manera de vacunarse creo que hay mucha gente que ya se ha ido vacunando pero también no dejar de usar el tapaboca o el cubrebocas o la mascarilla como lo queramos llamar sobre todo en sitios donde tenemos que compartir con los demás y evitar todas aquellas cosas que nos puedan contagiar fiestas o aglomeraciones etcétera la iglesia cumple y entonces a nosotros nos echan en cara de que no queremos abrir los templos pero nosotros cumplimos porque no le echan en cara eso a las licorerías a los bares a los restaurantes a los lugares de fiesta o a los lugares donde hay aglomeraciones pero si quiero decirle que la fuerza del sacramento no se queda limitada el sacramento de la eucaristía no se queda limitada única y exclusivamente a el el sagrario o al momento de la de la celebración porque si no entonces sería un simple rito el sacramento va mucho más allá la presencia real de Cristo cada vez que se celebra una eucaristía tiene alcance universal Héctor Hugo Mora Moreno muchos saludos buenos días monseñor una pregunta a qué correo o bajo qué modalidad se van a entregar los testimonios de personas que se han destacado en la diócesis esto por el centenario pueden en este momento tampoco tengo el 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 correo electrónico aquí a la mano pero pueden enviarlo perfectamente a al a la curia a la curia diosesana en la calle 3 carrera 3 y vamos a ponerlo también en la página web de la diócesis y del diario católico pues porque para este este evento de promover las personas promover los hechos promover lo que se ha hecho a lo largo de estos 100 años hay una comisión que preside el padre Joel Javier Escalante incluso él tengo entendido que tiene un programa desde su rol de párroco de la universidad de la parroquia divino maestro seguidamente de este programa entonces pueden perfectamente preguntarle a él mandarle algún mensaje para que él pueda responder porque él es el responsable de este servicio de difundir los testimonios de personas que se han destacado en la diócesis pero no pensemos solamente en las personas de los últimos años sino también desde antes incluso de fundarse la diócesis el próximo martes como ya bien lo sabemos tenemos la fiesta el primer la primera fiesta litúrgica de acuerdo a lo establecido por la iglesia en que vamos a conmemorar a José Gregorio Hernández y vamos a tener ese día a las 10 de la mañana en la policlínica Táchira una eucaristía en honor de José Gregorio y en la tarde en el santuario diosesano en la capilla San Lucas allí en el hospital del seguro vamos a tener la eucaristía central de nuestra diócesis precedida el 25 en la tarde por una eucaristía que precedirá el padre Emmanuel Pernilla capellán de ese santuario y una serenata en honor del beato en la mañana del 25 la peregrinación de la reliquia estará visitando el hospital central de San Cristóbal buen día monseñor en el calendario del centenario dice sobre espodiócesis nos puede hablar más sobre este punto un abrazo Alberto Valero muchas gracias Alberto precisamente la espodiócesis la coordina el padre Joel Javier Escalante él está ya preparando su programa y son espodiócesis significa dar a conocer las grandes realizaciones de la diócesis de manera de que pueda ir caminando por todas las parroquias de la diócesis de San Cristóbal así pues podemos entonces tener la posibilidad de conocer personas realizaciones obras fotografías viejas de que se van a reproducir que nos hablan de la historia de este de este evento tan importante para todos nosotros estamos precisamente en el mes de octubre comenzando y por eso el eslogan de este mes no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído y entonces esa espodiócesis fíjese que comienza ya está comenzando porque lo hemos ido ya difundiendo desde las redes sociales la dirige el padre Joel con su equipo pero también no esperemos ni nos limitemos a un equipo si ustedes cada uno de ustedes y yo todos nosotros a través de las redes sociales podemos difundir caramba en la diócesis de san cristóbal hubo un sínodo en 1936 ya eso son pequeños tips que a través de twitter o a través de instagram o de otros medios en las listas de difusión podemos difundir no dejemos de difundir y miren cuando ustedes reciban un mensaje de un sacerdote de la diócesis de un obispo o de la conferencia episcopal péguenlo vamos a llamarlo así en ese término en sus listas de difusión y que corra que corra a mí me llamó la atención una vez alguien que me escribió desde no sé dónde por allá de España o Italia que se había enterado de una de un mensaje a través de una lista de difusión de alguien que se lo había mandado y me preguntaba monstruo ¿verdad que usted esto lo escribió usted? sí le contesté sí y sigilo difundiendo porque a veces nosotros difundimos chismes calumnias o dejamos que alguien los difunda y no difundimos la palabra de Dios en sus diversas expresiones para el mes de noviembre nosotros vamos a tener como ya porque el mes de noviembre es prácticamente la otra semana arriba comenzamos con el mes de noviembre vamos a tener como tema misionero como tema del mes todos somos protagonistas de una historia en común una iglesia en camino todos somos protagonistas y además de ir presentando cada día modelos de santidad vamos a tener entre el 21 y el 28 de noviembre Dios mediante en todas las vicarías y las parroquias una jornada penitencial y el sábado 27 de mayo de noviembre perdón el 27 de noviembre vamos a tener una gran jornada de confesiones en la catedral en el atrio de la catedral esperamos que no nos llueva y si no pues tendremos que hacerlo dentro con todas las medidas de bioseguridad donde va a haber un buen número de sacerdotes ya lo hemos hecho en otras oportunidades para que la gente pueda prepararse también todos podamos prepararnos a la celebración del adviento y de la navidad y también pues tendremos en los diversos sectores en las diversas parroquias se ha propuesto que el domingo 28 de que es el primer domingo de adviento se tenga una jornada de solidaridad una olla solidaria a aquellos lugares donde se pueda hacer de pronto hay sitios como Colón como La Grita que tienen dos o tres parroquias pueden unirse en una sola y hacer una olla solidaria para aquellas personas que lo requieran un plato de sopa o lo que sea hay muchas maneras de hacer esto de manera que también nosotros como ya lo indiqué citando a San Cipriano si la iglesia es ágape es amor el amor también se comparte en solidaridad y en fraternidad de manera pues que seguimos nosotros caminando en espíritu y verdad como lo hemos venido haciendo desde hace 100 años por Radio Natividad por Radio Fe y Alegría por DC.radio y este canal YouTube de la diócesis estamos conversando con todos ustedes y su mensaje puede llegarnos a través del 0414 700 1533 para los que nos escriben desde fuera ha habido ya por lo menos dos o tres llamadas de fuera de Venezuela más 58 414 700 1533 y si quieren llamar en vivo hasta ahora no ha habido ninguna llamada en vivo 0276 343 1662 o más 58 276 343 1662 el próximo martes ya lo hemos indicado pues la fiesta litúrgica de José Gregorio Hernández y esto nos tiene que llevar a pensar en que es un ejemplo de vida para nosotros hemos hablado de la evangelización volvemos a insistir la evangelización que se hace predicando dando catequesis la predicación que se hace con el ejemplo de vida de la caridad la predicación o el la evangelización que se hace también participando en su trabajo desde su trabajo José Gregorio Hernández como investigador como profesor pero también cuando cualquier persona un empresario un comerciante un obrero realiza su acción identificándose con el Dios creador porque el trabajo es una expresión también de ese Dios creador está evangelizando y está edificando el reino de Dios y por eso es importante también que en este sentido desde la promoción humana que forma parte de la evangelización nosotros demos los pasos suficientes para ir instaurando las cualidades del reino de Dios que son la verdad la justicia la libertad y por supuesto el amor con sus diversas expresiones de solidaridad de fraternidad de perdón de reconciliación sobre todo en este momento tan importante del mundo necesitamos acercarnos y reconciliarnos el Papa y lo decíamos el sábado pasado el Papa al inaugurar el sínodo de los obispos que es sobre la sinodalidad y nosotros estamos pronto para comenzar nuestra preparación al tercer sínodo unidos al sínodo de la iglesia universal él nos invitaba a encontrarnos escucharnos y discernir y es una manera así de evangelizar de hacer realidad la misión de la iglesia porque nos encontramos y nos encontramos sin barreras sin distinguos sin condiciones porque cuando yo como cristiano pongo condición estoy ciertamente ya actuando en contra dijéramos del en contra de la fe en contra de la unidad que nos debe distinguir pero si nosotros todo lo que hacemos cualquiera que sea nuestra condición como sacerdote como laico como laico profesional cobrero ama de casa todo lo hacemos para que verdaderamente florezca la justicia la libertad la paz la reconciliación la unidad estamos no solamente evangelizando sino haciéndolo en el nombre del Señor Jesús por eso tenemos importante la importante la 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 tarea la tarea de evangelizar que implica evangelizar edificar el reino y llenar llenar con los valores del evangelio la la sociedad donde vivimos el pedacito donde nosotros vivimos el metro cuadrado donde nosotros compartimos con los demás debe ser también influido influenciado en el buen sentido de la palabra no manipulado nunca con los valores del evangelio si yo soy un comerciante yo voy a actuar en justicia poniendo los precios justos pero si yo soy un usuario de ese comercio no voy a ir a robar no voy a ir a a manipular ni a dejar deudas sino sencillamente compartimos y nos ayudamos mutuamente un saludo para Ines Cecilia Ferrero Kelehoff muchos saludos gracias no se olvide de nuestra reunión pendiente estoy pendiente y yo espero que pronto en estos días yo le comunico para ello buenos días monseñor Dios te bendiga soy Cindy desde la aldea Girardot municipio Capacho Independencia como me gustaría que cuando pase esta pandemia los misioneros se acercaran a los caceríos con más frecuencia a predicar a ver si así muchos más se acercan a Dios y lo conocen verdaderamente porque hay mucha escasez del conocimiento de Dios feliz y bendecido día ciertamente ciertamente Cindy que hay un gran vacío de mucha gente pero no es que lo vamos a llenar sino que vamos a actuar vamos a a fortalecer tú también a través de las listas de difusión a través de pequeños mensajes y tú también tienes esa vocación misionera de manera que no te olvides de que tenemos que anunciar el evangelio por supuesto intensificaremos la presencia de las misiones ahora no hay que esperar a que se acabe la pandemia yo creo que ya lo estamos haciendo a través de la radio a través de los medios a través de el youtube del instagram y por eso hagámonos también difusores difusores de todos los mensajes porque hay mucha gente yo se lo puedo decir con toda sinceridad mucha gente nos ha escrito diciendo que gracias a una palabrita que escuchó de un laico de un sacerdote o de un programa de radio o de un de tantas cosas buenas que se van transmitiendo a través del youtube de instagram de facebook muchas muchas personas se han acercado a dios es decir han comenzado un camino de reconversión o de conversión o han empezado al menos a inquietarse todos somos misioneros eso lo decía el documento de aparecida discípulos misioneros somos discípulos misioneros misioneros porque salimos y hay muchas maneras de salir fíjense que santa teresita de jesús del niño jesús nunca dejó su monasterio pero con su oración y con sus escritos salió y convenció a muchos de que había que apoyar las misiones y por eso se convierte en la la patrona de las misiones en este mes que estamos celebrando el domo misionero no olvidemos que también tenemos un gran compromiso y es acompañar ayudar a el vicariato apostólico de caronia desde aquí saludamos a monseñor gonzalo quien ya se empieza a incorporar gracias a dios que ha superado el covid con tres sacerdotes de aquí de la diócesis más lo que encontró allá y el próximo mes de enero hay otro sacerdote que va a incorporarse hay dos seminaristas que se están incorporando al trabajo misionero allá en en el caroní a todos les invito pues a que nos hagamos discípulos misioneros de verdad verdad porque ya lo somos en el corazón por este por el bautismo daniel ramírez muy buenos días monseñor dios te bendiga gracias por regalarnos tu conocimiento y por llevar a jesucristo en esta tu dioses gracias a ustedes porque esto no es un trabajo que hacemos solo monseñor sería posible aumentar el número de eucaristía en las diferentes parroquias gracias mira en algunas parroquias se han aumentado todo depende un poco de lo de la organización yo sé que hay parroquias ojo hay que tener en cuenta que no solamente se hacen las eucaristías en los templos también en las diversas comunidades yo le puedo decir por ejemplo como en muchas parroquias quizá las de la ciudad no tanto pero las parroquias donde hay aldeas donde hay diversas comunidades fuera y que están en montañas los sacerdotes y también equipos de laicos van a a esos sitios pero es interesante tu propuesta porque nos habla de la importancia y la necesidad de ir porque la iglesia tiene que ser en salida y todos nosotros todos todos nosotros tenemos que estar en salida aquí dice Cindy yo lo hago gracias por atenderme lo amo mucho con el amor de Dios los amo mucho a todos yo también los amo mucho a todos ustedes con el amor que nos viene de Dios que es el amor de la caridad y quiero recordar una expresión muy bonita de San Cipriano él dice que la iglesia es el ágape es la manifestación del amor de Dios a través del amor de la caridad pastoral de los sacerdotes de los laicos de las religiosas de todos los que componen esta gran iglesia universal vivida en la iglesia local de cada diócesis para todos ustedes pues nuestro saludo 0 4 14 7 0 0 15 33 más 58 4 14 7 15 33 para aquellos que nos llaman o escriben desde fuera nos pueden mandar también un mensaje de audio si lo desean y llamada en viva aunque nos quedan pocos minutos 0 2 7 6 3 4 3 16 6 2 a todos ustedes quiero recordarles que el próximo martes sobre todo por los que se han incorporado últimamente a nuestro programa el próximo martes a las 10 de la mañana tendremos una eucaristía en honor de José Gregorio cuya primera fiesta litúrgica vamos a celebrar este próximo martes después de su beatificación y esta primera misa a las 10 de la mañana en la policlínica Táchira y en la tarde en la tarde vamos a tener la eucaristía en el santuario diosesano de San del beato José Gregorio en la capilla San Lucas del hospital del seguro social y el lunes en la tarde vamos a tener eucaristía a las 4 de la tarde allí mismo en el santuario y a las 6 las la serenata en honor de José Gregorio Hernández en la mañana del lunes como preparación a esa gran fiesta en el hospital central de San Cristóbal vamos a tener la reliquia que visitará para bendecir con su presencia y su intercesión ante la Santísima Trinidad a todos los que componen la gran familia del hospital central y el el miércoles a las 7 de la mañana eucaristía en el santuario y luego saldrá para el hospital militar la reliquia ha venido caminando ha venido peregrinando por las diversas diversos centros de salud de la ciudad de San Cristóbal y todavía hasta los primeros días del mes de noviembre tendremos esa esa visita de la reliquia recordando vuelvo a decirlo que nosotros no adoramos imágenes ni reliquias sino que ellas son íconos que nos recuerdan que en el caso de la reliquia quien la tuvo quien la dio pues sencillamente nos está dando la posibilidad la posibilidad de recordar que somos templos vivos del Espíritu Santo que Dios nos siga bendiciendo por ahí veo que llegó también el padre el padre Joel Javier Escalante le dejo en el aire padre Javier para cuando te toque porque hay una pregunta que tiene que ver contigo hay unas personas que dicen y muy importante que ellos quisieran dar a conocer modelos de vida o ejemplos de vida o eventos que tienen que ver con los 100 años de historia y también alguien decía que es eso de Iglesia preguntaba porque han visto en el programa que se ha comunicado y como tú eres el que coordina esto sé que lo estás coordinando y lo estás realizando puedes dar alguna indicación y ellos pedían algún teléfono algún número de correo electrónico donde pudieran comenzar eso pues te lo dejo para que en tu programa que sigue y que tiene quizás hasta mayor audiencia que el mío por ser el de la parroquia universitaria puedas dar esa respuesta y te agradezco ese servicio que estás prestando con motivo de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal y ánimo y adelante en ese trabajo bonito de ser el párroco de la parroquia divino maestro para coordinar todo lo que es la pastoral universitaria junto con el secretariado diosesano de pastoral universitaria saludamos al ingeniero Rigoberto Angarita que viene de la parroquia Inmaculada Concepción de Sorca y ya pronto nos vamos a ir a una de esas zonas de la parroquia donde vamos a celebrar precisamente la fiesta de San Juan Pablo II en La Laja allí pues saludamos a todos dentro de unos días vamos a hacer de manera pública la creación de nuevas parroquias en la diócesis de San Cristóbal pero quiero anunciar que pronto en esta semana daremos en la esta o la otra semana vamos a dar los decretos de erección de cinco nuevas parroquias en la diócesis de San Cristóbal porque ya ha madurado suficientemente para que puedan adquirir esta categoría de parroquia buenos días monseñor que posibilidad hay de que hayan confesiones en algunas parroquias los días domingos o entre semana en horas de la tarde para que las personas que trabajamos podamos confesarnos Joan Ramírez bendiciones muchas gracias Joan mira no solamente hay posibilidades si tú vas a pedirle a un sacerdote que te confiese tienes que decirle que es un derecho tuyo es una obligación sé que muchas veces sobre todo en este tiempo de pandemia se ponen algunas dificultades pero hemos dicho que las confesiones deben hacerse en sitios dentro del templo o fuera del templo que permitan la bioseguridad de todas maneras yo le estoy recordando a todos los sacerdotes que ojalá pues intensifiquen esta 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 tarea Zenaida buenos días Mario Moronta miles de bendiciones hola mi monseñor yo cada día me enamoro de la palabra y comparto muchos videos me dicen que yo me voy a volver loco porque veo muchos videos de diferentes sacerdotes de otros países me encanta saber su diferente ideología católica de la palabra de Dios y la comparto a diferentes personas miles de bendiciones para usted mi monseñor muchas gracias Zenaida yo te puedo decir una cosa cuando yo era niño decían que si uno leía la palabra de Dios la Biblia se volvía loco yo me asustaba un poco después fui a estudiar teología y después incluso me hice la especialización en Sagrada Escritura y te puedo decir que científicamente está comprobado que uno cuando lee la palabra de Dios se vuelve loco pero no loco de remate no loco de ir a un manicomio sino loco de amor por Dios loco de amor por la evangelización no le tengas miedo y no le hagas caso a las personas que te puedan decir cualquier cosa tú no solamente participa sino difunde todo aquello que hay que difundir feliz y bendecido sábado monseñor Rosalinda Hernández muchos saludos Rosalinda es oportuno para agradecer el acercamiento tan importante que la diócesis del Táchira ha tenido a través de las redes sociales con los feligreses Dios bendiga a todos quienes trabajan en pregonar la paz y el amor de Dios y por eso la bendición te llega a ti también Rosalinda porque Rosalinda es una periodista una comunicadora social que trabaja también en alguna de las áreas de evangelización de la diócesis ella también es gran difusora de la palabra de Dios y de las enseñanzas de la iglesia y eso vuelvo a insistir cada uno de nosotros muchas veces tiene una lista de difusión o pertenece a una lista de difusión o a un chat no dejemos de anunciar la palabra de mandar mensajes informaciones no nos dejemos ganar por aquellos que lo que transmiten son siempre tormentas problemas dificultades calumnia estamos llegando al final de nuestro programa tenemos que terminar puntualmente porque ya el padre Joel está allí haciendo la cola para entrar a él mi saludo saludo a todos y no olvidemos el próximo martes Dios mediante vamos a tener la gran fiesta litúrgica de José Gregorio Hernández primera fiesta litúrgica después de su beatificación entonces tendremos el lunes Dios mediante vamos a tener la la celebración la peregrinación en la mañana al hospital central en la tarde la misa a las 4 de la tarde y la serenata en el santuario diosesano el martes el santuario diosesano de José Gregorio Hernández en el seguro el martes en la mañana a las 10 de la mañana eucaristía en el en la policlínica táchira y en la tarde a las 5 de la tarde gran misa solemne de celebración en el santuario diosesano San Lucas de José Gregorio Hernández en el hospital del seguro y al día siguiente a las 7 de la mañana para luego salir en procesión de la reliquia al hospital militar y luego continuará en diversos centros de salud tanto de la ciudad como de Tariva mañana Dios Mediante estaré visitando la parroquia de San Rafael del Piñal en su fiesta patronal y el monseñor Juan Alberto ya le estará visitando la parroquia del divino redentor en también su fiesta patronal en la unidad vecinal yo estaré el lunes que viene Dios Mediante en la tarde haciendo las confirmaciones y ya para terminar saludamos anticipadamente a monseñor al padre Bosvaldo García generalmente conocido como padre capocho desde hace muchos años porque va a celebrar en la iglesia de Fátima a las 10 y media de la mañana sus 68 años de vida sacerdotal damos gracias a Dios por su testimonio por su sacerdocio que Dios nos bendiga feliz sábado y siempre adelante no se olviden de que tenemos que hablar de lo que hemos visto y oído en el nombre del Señor en estos 100 años caminando juntos en espíritu y verdad por último Franci Dios le bendiga la virgen también siempre usted guía para el Táchira el programa del padre Gustavo Roa es gran alimento para los oyentes de Radio Natividad muy bien también y por último buenos días monseñor han vuelto a ver misas de sanación en la catedral misas de sanación no existen quiero decirlo bien claramente ya de esto hemos hablado el padre Roberto Arellano no hacía misas de sanación porque las misas de sanación no existen existen misas para pedir por la salud de los enfermos pero decir que son misas de sanación es un error teológico que no debemos repetir saludo Jesús Chacón perdona que haga esta indicación pero es necesario hacerla todas las misas son para pedir por la salud espiritual y corporal pero las misas de sanación como tal es una nomenclatura que no debemos seguir diciendo ya de esto se ha hablado ha habido incluso una instrucción pastoral en esta diócesis de San Cristóbal y el padre Roberto Arellano que en paz descanse no celebraba misas de sanación sino la eucaristía que es celebración y memorial de la pascua del señor para todos ustedes ya le robé cinco minutos al padre Joel me va a demandar ante la corte celestial que Dios nos bendiga y pregúntenle a él sobre la expodiócesis que Dios los bendiga hasta el próximo la próxima oportunidad Dios mediante feliz día feliz fin de semana conversando con el obispo con Monseñor Mario Moronta hasta la próxima conversando con el obispo